Bengo Echea es un árbitro que ha perjudicado al Real Madrid en varias ocasiones y en varios clásicos y la Liga ha confirmado que será el que arbitre el clásico en el día de mañana. Un árbitro que, como he dicho, ha perjudicado al Real Madrid en múltiples ocasiones, sobre todo en este tipo de partidos frente al FC Barcelona, y la verdad que es inexplicable con los errores que ha tenido en esos tipos de partidos, mucho más que haya nada detrás con este árbitro, que pueda haber, bueno, todo lo que está saliendo, únicamente por los errores que ha cometido en este tipo de partidos. Yo creo que ya únicamente no debería ser elegido para arbitrarlos. Cuando hicieron un penalti a Cristiano y pitó simulación y le sacó la segunda amarilla, donde acabó siendo expulsado y ni pitó el penalti, y bueno, en múltiples ocasiones en clásicos y en otro tipo de partidos ha perjudicado al Real Madrid. Esperemos que obviamente haya un buen arbitraje, pero una decisión inexplicable y que será el árbitro en el partido de mañana.